Dime que es lo que deseas encontrar Aunque no exista no es real, te quiero ayudar Recuerdo aquellos días donde todo comenzó Las emociones aún residen por completo en nuestro ser Mantén tus sueños firmes sin perder la fe Si esperas que el tiempo pase será un gran error Estoy seguro que algún día lo harás bien Hay varios que desean ya sus sueños realizar Es muy incierto lo que nos trae el porvenir Pero confiamos que algo bueno pase Más adelante nuestro futuro está ahí Iremos más allá de lo que nos depare